¡Hola a todos, colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Kagetsu Toya, la continuación de Shukihime. Esta novela visual la estoy jugando gracias a la recomendación de Jose Morfin, de vez en cuando lo digo, que no se olvide. Juego a vuestras recomendaciones y este es uno de esos casos. ¿Y qué nos toca ver en este vídeo de hoy? Bueno, pues nos toca ver otra historia de esas secundarias que se van desbloqueando de 10 noches de sueño. Creo que esta es la octava, o la séptima o la octava. Ahora lo veremos. De hecho, ni siquiera recuerdo cuál era el nombre de esta historia secundaria, pero lo he dicho. Lo tenéis vosotros aquí arriba, además ya puesto en el título. Ahora lo veré yo. No sé qué nos vamos a encontrar, pero sí sé lo último que vimos en el anterior vídeo. Y vimos, algo sorprendente, ¿no? Nurx estaba como dentro del cuerpo del protagonista de Siki, una cosa así. Yo creo que es porque en Shukihime le puso a Arquait un cataplasma con la masa de Nurx para curarle una herida muy profunda que tenía. Y yo creo que de alguna manera su cuerpo asimiló a Nurx. Yo qué sé. Algo así. Por otro lado, aparecía también la hermanastra del protagonista, de los Sarima. ¿La veis? No sé, una cosa así rara, ¿no? Me llamó bastante la atención un personaje nuevo. Bueno, sea como sea, no sé si esta historia secundaria que vamos a ver estará relacionada con ello, pero lo vamos a descubrir ahora. Como siempre, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Facebook y mi canal de Telegram, al que os invito para que os unáis y charléis conmigo, con otros usuarios. Me recomendéis otros juegos o novelas visuales que jugar y, por supuesto, habléis de lo que queráis. Y ahora, ¡vamos al tío! Ok, venga, iniciamos juego. Diez noches de sueño. Dios demonio rojo. Y después de esta solo nos quedarían dos historias secundarias por ver. Venga, vamos a darle. El Dios demonio rojo. Esto tiene... es un buen título, ¿eh? ¡Ey, déjame contarte una vieja historia! ¡Wow! El Dios demonio rojo. ¡Prólogo! ¡Hostia, tiene hasta prólogo! Por un instante hubo un pesado pero suave sonido. El hombre muere por su cuello cortado desde el frente. No fue una muerte instantánea, sino una dolorosa que toma algunos segundos hasta provocar la herida fatal. Aún así, el hombre nunca pudo ver la cara del agresor. En los escasos segundos hasta que murió, la única cosa en la que estaba pensando era advertirle a los demás que había un agresor. Otro sonido suave. Justo al lado del hombre, el otro guardián, quien estaba literalmente a un metro de él, murió de forma similar. ¿Qué pesadilla? Pensó el hombre. Si hubiera cualquier intruso en el área, no dejarían pasar siquiera a una rata. Y ahora él estaba muriendo sin siquiera enterarse de la muerte de su compañero. Esto solo puede ser un sueño. Pero era la realidad. No fue el trabajo de un humano. No pudo haber sido un familiar habilidoso en ocultar su presencia o el trabajo de un demonio desconocido para él. La pupila se dilata. La cámara llamada Ojo captura a la figura del asaltante antes de perder su función. Estaba sonriendo claramente. La figura era humana. La presencia y el aroma tampoco eran muy diferentes de un humano normal. En sus manos llevaba algo que parecía un palillo. El hombre estaba sorprendido de que su cuello fuese atravesado por tal cosa. Y estaba aún más sorprendido del hecho de que el asaltante fuera realmente un humano. El asaltante caminó lentamente. Otro sonido suave. Los guardias en las otras áreas murieron justo como ellos. Es un sueño terrible, pensó el hombre. Sin ninguna presencia o hedor de muerte, Un humano ordinario quien no tenía sangre mezclada estaba penetrando a través de las duras defensas de los linajes inhumanos. Ya veo. El hombre estaba convencido de su desvanecida conciencia. Esta vez ese es nuestro enemigo. El tabú dentro de los híbridos. El líder de los nanayas quien dice ser un dios demonio. El nombre de ese asaltante era Nanaya Kiri. Hora y media había pasado desde que comenzó el asalto. Kiri ya se había encargado de todos los guardias fuera de la mansión y ahora solo necesitaba asesinar a su objetivo interno. A ver, colegas, yo no recuerdo si lo hemos visto alguna vez en Kage Tsutoya o en Tsukihime. Yo creo que no lo hemos visto nunca. O como mucho en Tsukihime. Kiri, Nanaya. ¿Quién es Kiri? ¿El padre de Shiki tal vez? ¿La madre? No lo sé. Había 20 hombres fuera de la mansión. Eso fue más de lo que se le había dicho a Kiri. 20. Wow. Fue un asesinato excesivo, rió Kiri. Era una risa inocente como la de un niño. Matar era la profesión del joven llamado Nanaya Kiri. Para ponerlo simple, un asesino. Y un asesino con una historia que lleva generaciones detrás. Sin dudas, en el pasado o en el presente y con suerte en el futuro, tal trabajo no estaría permitido. Ya que no está permitido, tal cosa no debería existir. Es por eso que la familia Nanaya había estado viviendo en las sombras de las sombras. En la oscuridad más oscura. No, la razón por la cual ellos se ocultaron en las sombras no fue por su trabajo, sino por su linaje. Hay una cosa llamada demonio. Aunque existe bajo las reglas de la naturaleza, es un poder que no se necesita porque se dice interrumpe su flujo. Hay varios tipos de ellos, pero siempre aparecerán como maldad para alguien quien está dentro del flujo directo. Un demonio es una interrupción y los cazadores de demonios son un conjunto de aquellos quienes arreglan la interrupción. Pero la interrupción no tiene una única clase. Los cazadores de demonios arreglan interrupciones dentro de la naturaleza, pero no pueden reparar las interrupciones entre humanos. Por ejemplo, hay un tipo de demonio llamado Ogro. Este es un tipo que no se encuentra en el flujo directo desde el comienzo y claramente un genuino demonio. Los cazadores de demonios están hechos para eliminarlos, pero es una historia diferente cuando los ogros se mezclan con humanos. Ya que los cazadores de demonios son una organización en la rama de la magia legal, creado por humanos para proteger a la sociedad humana, no se supo que deban herir humanos. Por esa razón, ellos la tendrán difícil contra una mezcla de demonio y humano. Hace mucho tiempo, había muchos quienes deseaban convertirse en híbridos con los demonios, quienes son seres superiores y como resultado, algunos de ellos hicieron eso posible. Usando el poder de los demonios incluso como humanos, a veces ayudaban a los cazadores de demonios y a veces se volvían sus peores enemigos. Ese radio es muy frágil. Los híbridos quienes se alían con los cazadores de demonios y los híbridos quienes se oponen a ellos se odian entre sí y continúan peleando bajo la superficie. Por supuesto, los cazadores de demonios se oponen a los híbridos. Pero como principio general, los cazadores de demonios son aquellos quienes arreglan esa interrupción. Los demonios son una interrupción por el mero hecho de existir, así que los eliminan inmediatamente. Pero los híbridos de mi humanos no son una interrupción. Para que un híbrido se considere una interrupción, la sangre demoníaca debe volverse más fuerte que la humana. Estos demonios híbridos quienes no podían mantenerse del lado humano, nunca más fueron vistos como no alineados, y los cazadores de demonios finalmente los vieron como su objetivo. Sin embargo, cuando los híbridos salen del alineamiento, se convierten en el peor enemigo de los cazadores de demonios. Ya que tienen un lado humano, invocar hechizos no funcionará en ellos. Y ya que tienen el poder alien de los demonios, es imposible enfrentarlos con el cuerpo de un humano. En el pasado, cuando las armas no estaban desarrolladas, matarlos implicaba muchas casualidades. Sin embargo, había un caso especial. Habilidad psíquica Aunque los demonios y los cazadores de demonios se oponen entre sí, sus poderes realmente tienen su origen en el mismo lugar. Por lo tanto, hay una regla común entre ellos que tienen una pelea justa dentro de los límites. Pero raramente, hay algunos que están fuera de regla. Esos son los poderes aliens llamados habilidades psíquicas. Y los psíquicos. Ellos no siguen la regla de los demonios. Y traen poderes inhumanos siendo puros humanos. Algunos dicen que es un poder de supresión que nació de la inconsciencia de la humanidad. Los objetivos de la supresión son, sin dudas, aquellos quienes amenazan a los humanos, quienes son los más grandes primates. La gente que alcanza estas habilidades no necesita estudiar una anticuada tecnología como la hechicería. Ignorando el principio del Yi y el Yang, la interacción con la naturaleza a la habilidad psíquica es un poder extremo conseguido por la raza humana, quienes fueron separados de la naturaleza. Sin interactuar con la naturaleza como los demonios, tenían poderes sobre humanos aún siendo humanos. Son justo como los híbridos, pero en lugar de pedir prestado el poder de la sangre a alguien, son humanos nacidos con habilidades especiales. Ya que son habilidades avanzadas, terminan en una sola generación después de una aparición accidental. Comúnmente denominados psíquicos, son la ruina de los demonios híbridos. Para ponerlo simple, el clan Nanaya es un caso especial. Pero cuidado, los psíquicos no son más fuertes que los demonios. Es imposible para ellos enfrentarlos directamente. La habilidad psíquica es solo una pequeña aguja que no sigue las reglas del Yi y el Yang. Esas habilidades y efectos son extremadamente pequeñas comparadas a la interacción con la naturaleza de los demonios y los cazadores de demonios. Y no hay forma de que una habilidad psíquica pueda hacerlas frente. Pero aún así, un poder fuera de regla puede ser una amenaza para quienes viven dentro de las reglas. Los cazadores de demonios ocultan su existencia desde el comienzo y usan eso para atrapar a los híbridos, desprevenidos apareciendo en mitad de la batalla. Es como si el apoyo de un psíquico fuera una piedra arrojada entre dos personas mirándose la una a la otra. Los psíquicos usan sus habilidades inusuales para que, una sola vez, creen una apertura decisiva en su oponente. Así es como los cazadores de demonios usan a los psíquicos, e incluso para los híbridos, solo son un molesto factor impredecible. Sí, no hay chance en un millón en este mundo de que tal cosa como una habilidad psíquica, la cual es solo el poder de un humano, pueda derrotar a un demonio que es naturaleza. Sin embargo, aquí estaba él, uno en un millón, Dios demonio. Desde los tiempos antiguos, los nanayas vivieron por generaciones sin mezclar su sangre. Hoy ha pegado un corte la música impresionante, ¿eh? Muchos niños espantosos yacían del incesto, pero los que lograban crecer se volvían más poderosos. Repitiendo esa sola mezcla, fue la razón por la cual ellos fueron capaces de llevar sólidamente sus habilidades psíquicas, las cuales suponían ser un gen mutacional que permanece por solo una generación. Además, los nanayas pulieron sus habilidades como asesinos y aprendieron una manera de traer a los psíquicos, quienes eran normalmente encargados a una misión suicida, de vuelta a casa con vida. Como resultado, tenemos al clan nanaya con poder fuera de los límites humanos y el cuerpo entrenado al máximo. En ese punto, no eran considerados un clan con habilidades psíquicas, sino un clan el cual le es dado específicamente el título de cazadores de demonios. Esa fue la única manera de la familia nanaya, quienes eran psíquicos discriminados, incluso más que los híbridos a veces, de mostrar su utilidad y vivir. Así es como los cazadores de demonios poseyeron a los nanayas como su poder de guerra absoluto. Un largo y aburrido tiempo pasó después de eso. Los nanayas continuaron siendo los más grandes asesinos. Ellos sabían mejor que nadie que en el momento en que cayera de la cima, la estirpe de los nanayas moriría. Un suave eco Dentro de los escasos minutos en que Kiri entró a la mansión, mató a una sexta persona. Nanaya Kiri está especializado en trabajos de interior. Hay muros y hay un techo. Un campo de actividad de Kiri se expande hacia ellos y se mueve como una araña que captura a su presa. Su velocidad no era la de una araña, sino la de una bestia. Si hubiera un observador estaría sorprendido de cuán bizarro y hermoso puede moverse un humano. Two ahead, no three. Kiri confirma su objetivo a través del muro. Asesinó a cerca de 30 hasta ahora. Estaban todos relacionados a un hombre llamado Saiki, el objetivo, y cada uno de ellos tenía un monstruo híbrido. La verdad era que nanaya Kiri era el ser más débil entre la gente dentro de la mansión. No importa cuánto poder poseía como cazador de demonios, el poder de un simple humano era muy pequeño. No había manera de que pudiera ganar contra un demonio que conecta al mundo y cambia de entorno. Además, la habilidad psíquica de Kiri era solo auxiliar la habilidad para ver el flujo de pensamientos de las personas. Era un hilo muy delgado al desafiar a una guarida de monstruos quienes fácilmente podían hacer cosas como revertir la temperatura y congelar al oponente solo con mirarlo. Pero Kiri solo necesitaba ese hilo. Estirando el hilo alrededor, cambiando la guarida del monstruo en su propio patio de caza, mató a sus presas una por una. Por supuesto, ahí no podía haber ninguna intención asesina o tensiones. Para el líder de los nanayas, este patio de caza era su rutina diaria. Tomó a otros tres. La cosa en la mano de Kiri era solo un palillo de acero. Él gustaba de utilizar esta sencilla arma y usarla para atravesar los puntos vitales de un humano. Era una salvaje manera de matar, lejos de la habilidad suprema de asesinato llamada el punto de presión. Con la punta del palillo ni fina ni gruesa, rompe los huesos en lugar de los músculos. A veces empuja la cabeza desde arriba y causa que ésta se hunda en el cuerpo. Como su nombre dice, su arma era más como un punzón gigante que como un palillo. No podía cortar, sino hacer hoyos. Como resultado, era raro que se manchara con la sangre de los enemigos de esta manera. Kiri aparta la sangre agitando el palillo. Había solo dos personas más en la mansión. Estaba planeando derramar el olor de la sangre aquí para alarmar a su presa. Pero terminó cavando un hoyo en uno con tensión extra. Sangre asquerosa. Incluso huele mal. El irritado asesino dice para sí mismo. Habiéndose bañado en sangre, Nanaya Kiri detiene sus pasos por primera vez. No le gusta la sangre pensando que el pegajoso color rojo podría disminuir su precisión. Nanaya Kiri no encontraba placer en matar. Tomó esta senda solo porque nació en la familia Nanaya y era físicamente más apto que sus congéneres. Él no era como su hermano mayor quien disfrutaba matar, ni como su hermana menor quien era muy sensible a los demonios y les temía. En pocas palabras, era el tipo de persona que se dedica a hacer solo una cosa. Juan habilidosamente podía detener a un cuerpo humano. Esa meta era una tarea para los nacidos en la familia Nanaya y Nanaya Kiri la alcanzaba con gran determinación. Cuando se dio cuenta, no había nadie que fuera mejor que él y tras ser escogido como el líder, continuó matando a los seres mezclados cada día durante años. Si miras hacia atrás, eso era todo lo que había sido de su vida. Pero Kiri nunca lo sintió como una carga. La única cosa en su mente era cuán habilidosamente podía matar a alguien. De las 30 personas que había matado ese día, Kiri recordó a aquel que pudo matar más rápidamente. No había placer o dolor. Nanaya Kiri no tenía esas emociones. Por ello, él era el indicado para ser el líder de los nanayas. Ni disfrutar ni temer el asesinato. Pero ser capaz de concentrarse en ello es el talento natural de un asesino. Ese asesino de pronto sintió algo extraño. Un objeto extraño entró en su visión, la cual había percibido solamente dos personas. Había un aire vermellón dentro de esta mansión. Nanaya Kiri podía captar los pensamientos de las personas. Los pensamientos son olas, y la mayoría de ellos tienen un apagado color transparente cuyas emociones pueden ser claramente leídas por la velocidad de su corriente. Pero hay algunos con su propio color. Esos son monstruos demasiado horrorosos para ser descritos como humanos. Hasta donde Kiri sabía, existían algunos pocos en la organización de cazadores de demonios con un color divino de azul y plata. Este era vermellón. No. Si uno se aproxima al cuerpo... A ver, perdonad. No, si uno se aproxima a su cuerpo probablemente percibiría un rojo claro. Kiri nunca había visto un pensamiento tan fuerte. Un pensamiento tan enfermo. Sin terminar de apartar la sangre que aún caía de su cabello, Nanaya Kiri comenzó a caminar. Dentro había un niño que se veía aproximadamente de 10 años. El niño tenía heridas por todo su cuerpo y sus manos y sus piernas estaban encadenadas. Parecía como si eso estuviera fuera de lugar incluso entre los híbridos. Y Kiri vio que estaba justo delante. Pero no tenía nada que ver con Kiri después de todo. Si este chico estuviera aquí para proteger el objetivo de Kiri, solo entonces tendría que matarlo, pero eso ni siquiera requería tal esfuerzo. Para Nanaya Kiri, ese chico no era diferente de una piedra en el camino. La tarea de Kiri era ignorarlo y pasarlo de largo. El sonido de cadenas. El chico miró y detectó a Nanaya Kiri. En ese momento, Nanaya Kiri insertó su arma en la cara del chico. Quitó el palillo manchado. El arma penetró el ojo del chico completamente. Joder, qué bestia, ¿no? Sin siquiera gritar la cabeza del chico descendió. La sangre chorreando tiñó el piso de Tatami y Kiri dejó su cuarto. Ese fue el único y exclusivo acto homicida personal realizado por el maestro asesino. Él se dio cuenta de la razón al final. Esa intención asesina personal destruyó su precisa racionalidad por primera vez. Debió haberse emocionado. El curso de acción que Nanaya Kiri tomó después de esto fue tan terrible que provoca vómitos. Irrumpió en el cuarto donde Saiki, el objetivo y un hombre enviado para vigilarlo estaban. Así no era Nanaya Kiri. La razón de que hubiera podido regresar con vida después de haber peleado contra los híbridos fue porque todo había sido mediante asesinato. Un acto de barbarie como este era un suicidio. Y el híbrido llamado Saiki no vaciló en usar todo su poder contra Nanaya Kiri y quien lo estaba invadiendo en vez de infiltrarse. No recuerdo quién coño era Saiki, aunque el nombre me suena un montón. No, permítame hacer una corrección. Él no vaciló porque su oponente fuera asesino Nanaya Kiri. Este hombre vio eso desde el lugar más cercano. Este hombre era el hijo mayor de una familia de híbridos y conocía al líder de la familia Saiki. Pero a diferencia de Saiki, cooperaba con los cazadores de demonios porque para él, la seguridad de su familia era mucho más importante que el orgullo de sus ancestros. Y secretamente formó una alianza con la organización de cazadores de demonios y trabajó para Saiki mientras lo vigilaba y hacía informes. Fue él quien reportó que Saiki comía carne humana y eso valía más que mil casualidades. Originalmente Saiki era el antiguo tipo de híbrido lleno de dominación y desde el punto de vista de un híbrido que sólo quería vivir pacíficamente él era sólo un viejo pesado. Además, si este anciano anteriormente un dictador muriera el grupo de cooperación de Saiki tendría un agujero en él. Fue su ambición como hombre de negocios lo que lo llevó a usarlo. Así es como el hombre venció linajes a Saiki y los cazadores de demonios quienes lo compararon enviaron un asesino llamado Nanaya Kiri. Lanzó el hombre con voz patética y se dio cuenta del peligroso lugar en el que estaba metido. Elevó la voz como una muñeca rota pero desapareció detrás de los consistentemente suaves ecos. Vijizu. Esplash, esplash, muy bien. ¿Era esto el no se hacen preguntas? El hombre estaba mirando al demonio del mal con sorna. No había otra opción más que mirar. Justo como si una tormenta arrasara dentro del cuarto el asesino aniquiló el cuerpo de Saiki. Cuando el fusuma se abrió y el asesino apareció el hombre maldijo. No tenía remedio. Aunque perpetrara unas doce de cazadores de demonios no serían capaces de ganar contra Saiki quien había despertado completamente su sangre demoníaca. Y justo cuando pensaba que esto era todo lo que había del rumoreado líder de los Nanayas sucedió. Había una mesa de madera en la tradicional habitación japonesa. El asesino se deslizó debajo de ella cuando se mostró. El hombre y Saiki fueron atrapados con la guardia baja. Para una cosa, esta es una mesa pequeña. ¿Qué está haciendo? En el instante en que pensó eso Saiki fue arrastrado a los pies debajo de la tabla Luego esto No había tiempo de gritar para Saiki En el momento en que fue arrastrado bajo la tabla la cabeza del anciano llamado Saiki rodó sobre el piso de Tatami Entonces las partes de su cuerpo comenzaron a volar hacia todos lados Bajo esa tabla en un espacio tan pequeño que apenas entraba una persona tomó lugar la terrible disección Y entonces manchado de sangre en todo su cuerpo el asesino salió Nada, ya sí que se aproximó quien no podía hacer más que reír Los ojos sin emoción lo miraron a él que también era un híbrido Va a matarme Seguro va a matarme, sintió Apuntó al inoportuno asesino y rió El asesino sosteniendo las armas manchadas de sangre se paró enfrente del hombre y encajó la rodante cabeza de Saiki justo en su pie El sonido fuerte Mientras sostenía la cabeza decapitada como si se deshiciera de un molesto líquido ¡Cállate! Clavó su otra arma en el corazón del hombre que continuaba riendo La razón de que Nanaya Kiri errara el punto vital fue de nuevo probablemente porque estaba terriblemente alterado El hombre que estaba riendo cayó y Kiri bajó la mansión sin comprobar si estaba vivo o muerto El hombre que tenía su pecho atravesada sobrevivió Introducción ahora Desarrollo giro Claro que eso era el prólogo Joder, pues todavía nos quedan como 20 minutos Por alguna extraña razón tuve cuatro sueños Un sueño en el cual volvía a mi infancia Un sueño en el cual me volvía un niño Un sueño en el cual pensaba como un niño Oh, y uno más Yo riendo terriblemente fuera de lugar y yo riendo de forma similar en mi infancia juntos en un jardín soleado Él estaba en una tradicional habitación japonesa oscura Este era el espacio que se le había asignado desde pequeño y fue el único espacio en el cual podía ser libre Solo era un niño pequeño así que estaba satisfecho con el tamaño Incluso recordaba haberse quejado de que era demasiado grande En primer lugar, se sentía muy cómodo estando con otras personas dado que sus ojos eran especiales y era un ojo el que parecía mirar el interior de las personas Pero eso por eso él nunca aprendió ninguna palabra hasta que se hizo grande Probablemente porque era capaz de sentir lo que la gente estaba pensando sin tener que hablar Además, las palabras que usaba para comunicarse no coincidían realmente con sus emociones Por eso no aprendió las palabras Pensó que era inútil aprender un método de comunicación así de incoherente Era algo natural Le enseñaron una cosa al comienzo Un año pasó tras eso Realmente no había nadie quien viniera a verlo durante ese tiempo No había nada más que hacer Así que repetía lo que le habían enseñado Y eso se volvió aburrido Así que lo modificó en una manera en que le fuera más fácil hacerlo Y cuando le enseñaron la segunda cosa fue después de que él ya la hubiera aprendido Quizás no tener un maestro era beneficioso y pudo usar su cuerpo sin restringirse por el sentido común En ese punto su talento había sido descubierto Él sabía que había una manera de matar gente desde que nació Sabía bien que su familia era ese tipo de familia y que no podría escapar de esa obligación Es por eso que el resto fue realmente simple Lo aceptó y continuó puliendo sus técnicas Ese era el único significado de su existencia Cualquier otra cosa debía ser una molestia para ellos Por esa razón continuó corriendo Sin mirar atrás y sin pensar en nada más Él buscó algún lugar Incluso como un niño pensó que iba a imaginar toda su vida cuán excelentemente podría matar a una persona Pero como resultado Eso fue un error El chico estaba en una tradicional habitación japonesa oscura Este era el espacio que se le había asignado desde pequeño y fue el único espacio en el cual podía ser libre Él era solo un niño pequeño Así que creo que estaba satisfecho con ese tamaño El chico mira al espacio vacío como si se quejara de que es demasiado grande El chico no entendía a la gente en primer lugar Sus comportamientos, expresiones, palabras Él no entendía nada de eso muy bien Bueno, ¿qué mierdas es esto? ¿Un puto déjà vu? El muchacho pensó que no debía ser un humano sino un perro Claro, esto ya es diferente Había un vacío tan grande que si no existiera se volvería loco Ese vacío no se resolvió hasta que el chico conoció al mismo tipo de persona aquel Todos lo llamaban un niño demonio En primer lugar había un clan que intentaba mezclar un demonio puro con un ogro Pero una vez que el chico quien preservó la pureza deseada nació el clan desesperadamente intentó ocultar su existencia Hasta ellos que no eran normales se dieron cuenta de que él no era algo que debería haber nacido Así que los pecados de su estirpe desde que hace varios cientos de años finalmente habían tomado forma en su generación Aquellos llamados los Kishimas finalmente se dieron cuenta de que estaban tomando el camino de la destrucción cuando llegaron hasta ahí Sin lugar a dudas allí es donde toda la línea de sangre de los híbridos terminan Ellos solo llegaron a terriblemente más lento que los otros o terriblemente temprano Al muchacho nunca se le enseñó nada Nadie le habló en primer lugar así que no había necesidad de aprender palabras y tampoco había necesidad de contarle a otros sus pensamientos Los despistados ojos del chico alcanzaban el interior de las personas La mayoría de la gente que lo conoció no podía hacer más que aterrorizarse Así fue como el chico aprendió que eran las personas y dado que ellos simplemente actuaban así no había necesidad para él de aprender palabras Era algo natural Al chico le gustaba el bosque y deseaba estar entre los animales Ellos no se lo permitieron Incluso fuera de las formalidades no podían dejar al sucesor de la familia vivir de tal forma Más que nada debía ser una vergüenza para ellos tener el próximo líder de la familia queriendo vivir como una bestia Pero el chico no era un tonto como ellos pensaban y así maduró muy rápidamente El muchacho supo cómo ocultar sus poderes a temprana edad y de hecho él nunca había abierto su jaula desde que nació Eso era como un ayuno que comenzó justo cuando nació El chico seguía suprimiendo su sed y a la bestia dentro de sí Normalmente la sed de sangre solo ocurre después de crecer como humano y encontrar algo merecedor de protección El impulso de inversión que experimentaba el linaje del muchacho destruía a la persona dentro de un año hasta la mente de un adulto El chico estaba soportando eso tranquilamente Debería haber sido imposible para un chico que no conoce las palabras y no sabe lo que es una familia En otras palabras el chico estaba intentando proteger a su familia sin siquiera saberlo Padre, madre, hermanos Él no sabía cómo esas cosas estaban relacionadas consigo mismo Pero estaba reprimiéndose para protegerlos Probablemente sea así porque él sabía que algún día volvería al suelo después de haber olvidado de que estaba en lo correcto Pero eso no duró mucho Aquel que le puso un fin a todo fue alguien diferente del chico Tú estuviste loco desde que naciste Recibiendo esa maldición el chico fue baleado en la cabeza Aquellas palabras eran ciertas El chico era diferente desde que nació Por eso, él pudo suprimir la sangre más que ellos y no se volvió loco como ellos Y entonces, el chico quien estaba loco desde que nació no podía morir por tal cosa Cuando el viejo Sai quien vio a sus hombres todo terminó La mansión se incendió y el clan fue masacrado dejando solo a una persona Él no entendía qué es lo que era una familia en primer lugar así que terminarla debió haber sido fácil para él Así es como estaba poseído No había arrepentimientos remordimientos emociones o sentimientos Después de todo ese era un ser vivo que solo podía asistir de esa manera desde el comienzo Y así él se encontraba la tradicional habitación japonesa Quería y aceptaba ese cuarto tradicional que era como una prisión para él Estaba sentado delante del cuarto que era demasiado grande para un niño y miraba ausentemente al bosque en la noche Se asustaba cada vez que te miraba Probablemente era porque no conocía tu apariencia lo suficiente Después de que naciste él dejó la organización Hubo muchos que se opusieron pero él los cayó por la fuerza Fue un error pero creo que no había otra manera Volvió a la mansión donde había pasado su infancia y como resultado tú estás atrapado dentro del oscuro bosque No estaba pensado en hacerte pasar por la misma vida que él había tenido Hasta entonces te había enseñado lo mínimo para protegerte a ti mismo y hubo también una vez cuando tú jugabas a copiarlo pero tú no eras el mismo tipo de persona sino que eras un niño increíblemente amable Cuando dijiste que te gustaba este lugar sin nada tan profundo en las montañas y dijiste que ibas a vivir toda tu vida aquí y fallecer tranquilamente él se asustó de nuevo Sabía que el deseo del niño era su deseo y era un deseo que jamás sería cumplido Ya que él nunca hablaba mucho tú tampoco lo hacías Hasta entonces era obvio para todos que tú lo amabas a quien no era muy bueno para expresar sus sentimientos y a ella quien estaba siempre en cama Ya que tu afecto era sincero todos entendieron tu mente sin que tú la tuvieras que poner en palabras Era algo natural que no necesitaras palabras Aún así él no te condujo hacia la entrada hasta que fueras capaz de protegerte a ti mismo En el sexto invierno cuando esto pronto iba a terminar en la temporada que precede a la primavera él oyó un rumor disturbador Ellos dijeron que un cierto grupo de híbridos estaban tras su clan Él no se sorprendió Por solo una cosa su clan mató a muchos en el nombre de la organización Y tras perder la protección de la organización habría muchos buscando vengarse de su propio clan Eso también era algo natural Oyendo que su mansión iba a ser atacada pronto Nanaya Kiri rió ligeramente Idiota No es momento de dar riendo no hay mucho tiempo así que si vas a hacer algo hazlo rápido ¿No eres acaso líder del clan? ¿No deberías rematar tu linaje en un problema tan pequeño? El doctor miró a Kiri Este es un no hombre que él conocía de hace tiempo Incluso después de que Kiri dejó la organización simplemente no pudo olvidarlo y le contó secretamente sobre el futuro asalto Pero Nanaya Kiri la persona en cuestión solo estaba ahí sentado riendo No, pero gracias por la información Pero qué diferencia hace escapar Si ellos van a atacarnos me gustaría enfrentarlos en mi propio terreno No es como si te estuviera pidiendo ayuda y además siendo esta la primera cacería en un gran lapso Kiri agudizó sus ojos Kiri no dejaste la organización para abandonar ese trabajo Sabías que los asesinos ya no eran requeridos No es por eso que te saliste de tu camino y te marchaste Si ese fuera el caso ¡Eh! Deja de sermonearme Porque tengo que escuchar tus lecturas cuando vine para tratarme Así que deja de hablar y comienza a trabajar matasanos Tengo mis hombros destrozados por trabajar de guardaespaldas cuando no lo había hecho mucho tiempo No lo entiendo Alguien está detrás de ti cuando se supone que ya abandonaste Pero ahora manejas tu propio trabajo y tomas el trabajo de guardaespaldas de Tozaki No es por hacer cosas extrañas como esa que hay tantos que empiezan a ver a los nanayas como problemáticos No tiene remedio conocimos a los Tozakis desde el anterior mandato Además ellos realmente tienen dinero Fue un muy buen trabajo ¡Eh! Pensé que lo habías superado cuando eras un niño pero no has cambiado en absoluto Escuché que eras un padre bondadoso pero comienzo a sospechar ¡Cállate! Olvida eso Apresúrate y termina Kiri dejó de hablar y el doctor lo trató con calma y de pronto ¡Hey viejo! El asesino una vez temido por el dios demonio levantó la voz en un tono extremadamente calmo Las vidas de las personas están muy bien hechas ¿Por qué lo dices? Por nada solo me siento de esa manera Murmurando eso Kiri dejó de hablar otra vez Hace 6 años como líder de los nanayas él tuvo un hijo para mantener la precisión de un ser asesino hicieron la transición generacional más temprano Para el momento en que sus habilidades físicas comenzaron a decaer sus descendientes ya habían madurado y el nombre nanaya se transmitió a la siguiente generación su hermano mayor y hermana menor ya habían tenido hijos y estaban recibiendo entrenamiento como los potenciales sucesores Comparado a ellos Kiri tuvo un hijo bastante tarde La razón por la cual Kiri nunca tuvo un niño fue porque simplemente no encontró la necesidad de hacer eso Él estaba sentado en que bien el hijo de su hermana menor o hermana mayor sería el sucesor Para Kiri quien solo tenía interés en cómo matar personas una cosa como un niño estaba más allá de todo entendimiento Nah quizás Kiri ya sabía que él era una persona que creció siendo siempre un niño Una persona que se concentró en solo una cosa descartando toda necesidad como ser humano Una persona quien solo estaba atrás lo que le gustaba Un niño sin experiencia que solo sabía de una cosa No había manera de que tal niño pudiera criar a un hijo y obviamente él ni siquiera lo imaginó En otras palabras Un niño era algo excesivo y de ninguna necesidad para nanaya Kiri Eso fue antes de que viera a su propio hijo Kiri estaba pensando en que no debería sentir nada Él nunca necesitó eso en primer lugar así que un hijo debía ser solo una molestia Por eso él estaba pensado en verlo solo una vez y dejarle el resto a la mujer Sin embargo su mundo se volteó al verlo Fue una transformación que se sintió justo como si algo cayera justo donde debiera O fue que la cosa que lo estaba poseyendo desde su nacimiento desapareció De cualquier manera en el instante en que nanaya adquirivió a este ser viviente él se convenció de terminar su carrera de asesino Aún así probablemente no sentía una emoción tal como amar a ese niño Pero él sintió que lo necesitaba y su estilo de vida cambió radicalmente desde ese día Para comenzar era un hombre que solo sabía cómo matar personas y ahora intentaba hacer vivir a una persona Esto fue literalmente un giro dentro de su vida Kiri había dicho que las vidas de la gente estaban muy bien hechas Eso era definitivamente cierto Y todo acerca de cómo hacer vivir a una persona era nuevo para él y complicado Kiri quien estaba acostumbrado a matar dejó de estar aburrido desde su vida por los pasados meses y años Puedo preguntarte algo ¿Te fuiste porque amabas a tu hijo? Claro que no Me fui por mi cuenta Es cierto Si un niño es un duplicado de uno mismo ¿No querías que tome el mismo camino que tú? Quería ver si es capaz de tomar un camino diferente del mío Ya veo El doctor asiente con su cabeza El tratamiento termina y Kiri se da la vuelta Está bien cuídate Si nos llegamos a ver otra vez podría solicitar tu ayuda El doctor no responde Después de que Nanaya a Kiri se va el doctor repite sus palabras Si es capaz de tomar un camino diferente Me pregunto si el hombre que dijo que eso era para sí mismo se dio cuenta de que esa emoción era de hecho el amor de un padre Idiota tenías que desarrollar emociones humanas justo ahora Todo muy tarde Encontrar la felicidad humana es una desgracia para ese asesino infalible Es imposible para ti Nunca podrás entenderlas Murmurando para sí mismo el doctor rió con un suspiro El propio asesino debía saber eso mejor que nadie Ese hombre ya había aceptado su fin que alguna vez vendría Comprometiendo a su clan incluso a su propio hijo abandonó el camino de ser un asesino Siendo el líder de los Nanayas él debía saberlo Los Nanayas podían existir por ser los más grandes asesinos Sin embargo desde que cayeron de la cima ahí fue donde el clan murió Solo que su llegada llegó 6 años tarde Eso era todo lo que había a esta historia ¿Conclusión? Bueno pues lo vamos a dejar aquí porque nos quedan como 5 minutos para llegar a los 3 cuartos de hora de rigor No tiene mucho sentido hacerlo porque yo creo que aquí en la conclusión va a durar 15 20 minutos quizá puede que incluso más Y no la voy a cortar ¿Vale? Directamente ya empezamos el próximo día desde este punto ¿Vale chicos? Así que nada ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!